Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, quiero enseñarte a cómo encontrar la identificación de usuario en Telegram. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación la puedes descargar gratuitamente en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store y Play Store. Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestra cuenta de Telegram. Muy bien, una vez aquí, nos vamos a dirigir a la parte inferior en donde se encuentran los contactos, chats y ajustes. Entonces vamos a dirigirnos a contactos. Perfecto, una vez aquí, pues nos vamos a dirigir a la parte superior en el buscador y vamos a poner arroba user info bot. Sí, entonces vamos a elegir la primera opción. Y aquí, pues simplemente vamos a poner en reiniciar bot. Porque yo ya lo había utilizado anteriormente, pero vamos a poner reiniciar bot. Y automáticamente te va a dar tu ID de Telegram. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.